En la cancha central del Cuenca Tenis y Golf Club, se cumplió con la inauguración del Campeonato Nacional Absoluto por Edades, donde las distintas delegaciones de Guayas, Pichincha, Chimborazo, Loja, Manaví y Santo Domingo, desfilaron en frente de las principales autoridades de este deporte. El ingeniero Miguel Heredia dio las palabras de bienvenida a todos los deportistas. Esta es la casa de ustedes, invitamos al público a que nos visite durante estos días, a las finales que tendremos del día mañana, a las finales que tendremos del día domingo. Espero que todos ustedes se diviertan y especialmente que hagan amigos, yo creo que es una época muy importante para ustedes, en el futuro siempre se van a acordar de esto, van a recordar a los amigos que han hecho en estos torneos y creo que es lo más valioso. Por su parte, Marcelo Calderón, presidente de la ecuatoriana de tenis de campo, dio por inaugurado el evento. Digo que es una gran responsabilidad porque sin duda se tendrá que seguir trabajando muy arduamente, sobre todo en el desarrollo de las divisiones inferiores. De igual manera, el presidente de la Federación Deportiva de la SUAI, dijo sentirse gustoso de recibir a este torneo de gran importancia en el país. Para la SUAI es un verdadero privilegio contar toda esta semana con los mejores tenistas del Ecuador, de la categoría 12, 14, 16 y 18 años, con el motivo del Campeonato Nacional Absoluto por Edades 2013, que hoy se inaugura. De su lado, el coordinador del Ministerio del Deporte, Región Austro, Pablo Marín, hizo un llamado a los deportistas. Y sobre todo la disciplina, la disciplina que debe tener un deportista. Y me admira que no le presten atención por lo menos a estas palabras de la gente que está aquí, de los directivos que nos esforzamos por hacer el deporte más grande. Pero lastimos a mí.